Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que calcule la fuerza de un muelle. Eso se llama la ley de Huck y la fuerza de un muelle es K, que es una constante del muelle, dependiendo del muelle que sea. ¿Cuál tiene mayor K? Fíjate, sin decirlo, no mayor K. ¿Cuál tiene mayor valor de K? ¿Un muelle de eso de Navidad? Bueno, de Navidad, de Navidad no. ¿No? ¿Eso que lo abre y sale el payasito así o el muelle de un camión? De un camión, porque tiene que aguantar más peso y da más fuerza. ¿Vale? Es más rígido. Pues cuanto más rígido es, más tiene. ¿Qué pasa? Cuando es más rígido tienes que aplicar más fuerza para aplastarlo. Pero cuando lo suelta te da más fuerza, la misma que tú has aplicado. ¿Vale? Entonces tú lo que haces es cerrar el muelle y la fuerza la aplica al cerrarlo. Cuando lo abre, sale el muñeco que sea con la fuerza que esté apretado. ¿Vale? Entonces es muy fácil. K por el incremento de L. El incremento de L es de que está estirado, que está comprimido o al revés. La diferencia de distancia. ¿Vale? Cuanto más comprimido esté, más fuerza tiene. Y más te cuesta empujarlo para abajo. Estoy pensando algo. Ah, bueno, herbólico, por ejemplo. Esto. Eso tiene un muelle. Bueno, esto es muy fácil, muy fácil. Voy a tardar nada y menos. Porque esto es hoy, 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 herbaza. Que vais a ver todo lo que hago. Venga. Este se va a llamar repaso 3 fuerza de un muelle. Y aquí le voy a poner almohadilla fuerza de un muelle. Y voy a poner la fórmula. F igual a K por incremento de L. El incremento de L es la distancia que se aplasta el muelle. Por no decirlo, se aplasta. Yo creo que se entiende así, ¿no? Muelle. Entonces. K igual a. Lo voy a poner de tipo entero. In. Input. Dime la constante K del muelle. A más K, más fuerza. ¿Cómo le llamo incremento de L? ¿Qué le pongo? ¿Qué letra le pongo? Distancia L es que L es una letra muy... No sé cómo llamarle. Porque me va a incremento de L igual a... También va a ser entero en centímetros, ¿vale? Y ya está. Y ahora, print. Esto es nuevo. El muelle tiene una fuerza de... ¿Le llamo F mejor a la fuerza? No. Le voy a dar más fuerza. Ese es un ejercicio. Y el que os ponga el próximo día en la prueba, lo podéis ver ya, si queréis verlo. Y va a ser muy parecido. Va a cambiar la fórmula y ya está.